Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y hoy vamos a ponernos muy felices porque tenemos algo muy divertido y muy interesante para saber de estas nuevas novedades. Espero que te guste mucho. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido y bienvenida una vez más a este segmento. Y bueno, hoy vamos a ver algo muy interesante sobre... Bueno, en realidad son unas pares de cuestiones que nos van a ayudar en prácticamente todo. Y con todo nos referimos a... Básicamente son cosas en las que nos van a ayudar para la fotosíntesis. La fotosíntesis humana es la capacidad que tenemos de absorber energía del cosmos, de la luz, de la radiación fotónica, tanto lumínica como del sol, como de los rayos cósmicos que vienen desde el sol central de la galaxia y también de otros tipos de lugares donde vienen rayos de diferentes gamas de frecuencias de colores y nosotros, nuestras células, nuestros átomos, se nutren de esta energía. Esta capacidad a partir de los 26 años se va perdiendo alrededor del 1% anual. Esto se puede prevenir y se puede revertir en el caso de la gente que ya tiene una avanzada edad, se puede contrarrestar este fenómeno hasta llegar a volver a tener una excelente capacidad de fotosíntesis. Así que por ahora, hoy vamos a ver tres técnicas en las que podemos mejorar nuestra fotosíntesis y nuestra salud. Así que vamos ahí. Pues bien, y una de las principales cuestiones que tenemos respecto a la fotosíntesis es la felicidad. La felicidad, el estar felices, el estar alegres, el estar contentos, es una de las principales causas de bienestar y de buena salud. Por contraparte, tenemos que los estados justamente de tristeza, las depresiones y las grandes angustias son por lo general los causantes y los factores de enfermedad. Son principalmente, y aparte, también estas son causas por las que bajan nuestros niveles de inmunidad. Empezamos a tener deficiencias en nuestro sistema inmunológico a raíz de tener situaciones de estrés, situaciones de depresión, de tristeza, de angustia, de amargura, de bronca. Todas estas energías de baja vibración hacen que nuestros niveles energéticos bajen y por lo tanto disminuyen nuestra capacidad de absorber energía del cosmos y también a la vez permite el ingreso de energías tóxicas. Por contraparte, la felicidad, la felicidad es un factor fundamental en el que crea una barrera de protección alrededor nuestro, un campo enorme que transforma la energía hasta la energía de radiación nuclear tóxica convierte, convierte a energía benéfica para la salud cualquier tipo de tóxico que pueda haber en el ambiente. también puede inclusive revertir y mejorar estados de enfermedad severos o graves, los puede revertir a raíz de la felicidad y es simplemente eso, un estado emocional. Por eso lo ponemos acá, en el primer lugar. Y sí, puede parecer utópico o bueno, porque realmente hay que ser en realidad un poco malo en cierto sentido, ya que para ser verdaderamente felices tenemos que en cierta forma dejar de ver el malestar que se vive en la humanidad. Aunque también tenemos que entender que todas las cuestiones de tanto lo que son los conflictos sociales, los conflictos en el planeta e inclusive los conflictos en nuestra familia y en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro lugar cercano, inclusive los conflictos en nuestra vida que tengamos con nosotros mismos son una ilusión. Cuando vemos que nuestro ser, nuestra esencia está más allá de todo eso y está atravesando esas circunstancias para ejercer, para tener un aprendizaje al respecto, se transforma nuestra visión y en donde vemos una situación conflictiva, esta situación es un aprendizaje, una oportunidad en la que aprender, en la que evolucionar y en la que mejorar al respecto y gracias a ello. Ya que aquí en esta vida en la que estamos venimos a aprender y bueno, aprender es lo que haremos. Esto es algo real y está científicamente comprobado que nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar, hace que también va a desintoxicar nuestro cuerpo, va a hacer que las toxinas se vayan y va a crear justamente una barrera protectora contra la toxicidad y además va a corregir deficiencias que tengamos en nuestro ADN y eso va a hacer que se corrijan deficiencias que podamos tener en nuestras glándulas y todo esto es a raíz de la felicidad. Así que bueno, esto de alguna forma es, bueno, por un lado ver que las circunstancias adversas son una ilusión y son algo que está en el mundo para que nosotros podamos aprender al respecto y luego por otro lado es otra forma de alcanzar la felicidad es recordar o tener en nuestra mente momentos en los que hayamos sido felices, momentos agradables de nuestra vida y recordarlos también ver películas, ver películas cómicas, películas divertidas, películas graciosas esto también nos va a ayudar a reírnos, compartir con nuestras personas y ser felices esto nos va a ayudar a estar más cerca de la felicidad, estar en un lugar cercano a la naturaleza abrazar un árbol, todas estas cosas nos van a ayudar a poder mantener nuestro estado de ánimo en la felicidad y eso va a hacer que nos mantengamos muy felices y que nos mantengamos libres de tóxicos y por ende va a haber mejor conexión entre nuestros átomos y de esta manera va a haber mejor flujo de información que es en definitiva lo que es la fotosíntesis humana muy bien y la otra segunda cosa muy importante que nos va a ser de mucha utilidad para la fotosíntesis y para tener una perfecta salud es el Hormuz el Hormuz, nuestro querido Hormuz es un excelente ayudante de nuestra salud, de nuestra vida y de nuestro cuerpo el Hormuz va a hacer que primero va a hacer una desintoxicación de las células, profunda en las células y luego va a empezar a seguir trabajando y va a corregir nuestro ADN y nos va a rejuvenecer gracias a esto a que al limpiar las células y al descontaminar, desintoxicar nuestro cuerpo fluye mejor la información tanto en nuestro cerebro como entre las células y esto mismo es el efecto que hace que podamos rejuvenecer y que podamos tener mejor velocidad en el pensamiento, en el sentimiento y más claridad de emociones y ver la vida de una forma más lisa y llana como verdaderamente es algunas personas dicen que cuando se consume Hormuz pues la gente se vuelve un poco fría y puede ser justamente por esto, porque el mundo y la vida se ve con más claridad ya dejamos de ser tan emocionales o sentimentales, sino que nos volvemos quizá un poco más racionales y bueno, esto es un efecto que hace que tengamos menos tristeza en nosotros y por ende podamos tener más felicidad, que es algo muy importante así que el Hormuz, nuestro querido Hormuz, va a ser un excelente factor de incremento de la fotosíntesis humana y por esto, por ende, el incremento de nuestra energía de nuestra vitalidad y va a ser que podamos ser cada vez más sanos cada vez mejores, cada vez más inteligentes así que es otra segunda recomendación bien y ahora la tercer recomendación que tenemos en el día de hoy es estamos hablando de bañarnos pero este baño no es cualquier baño, lo vamos a poner acá en este baño de ducha no es de ducha, porque el de ducha es el que nos riega este es un baño de tina en un baño de tina en un baño de, también se le conoce el baño de bañera el baño de inmersión este baño especial se va a llamar la diálisis natural la diálisis natural es algo que antiguamente se conocía en los baños romanos en la antigüedad y se usaba mucho una vez por semana al menos la gente habían baños comunitarios en donde la gente se bañaba en aguas termales estas aguas termales tienen una concentración salina del 2 al 10% aproximadamente y justamente estos baños de inmersión termales que es con agua tibia hacen que la sal nuestra piel es una barrera permeable y selectiva esta barrera que tenemos en nuestra piel este es un órgano, además de ser sensorial es nuestra primer barrera de protección ante el exterior y además es una barrera que conecta el exterior con el interior esta barrera selectiva permite que ingresen los rayos cósmicos por nuestros poros por entre los poros la luz subatómica va a ingresar y va a entrar en las células y va a nutrir y va a transformar y va a transportar la energía y bueno en un baño de tina lo que ocurre cuando acá tenemos ¿cómo hacemos esto? si una bañera tiene 100 litros de agua la llenamos a la mitad que son 50 litros aproximadamente ¿por qué la llenamos a la mitad? porque si la llenamos toda cuando nos metemos nosotros tenemos aproximadamente estos 50 litros rebalsa entonces si la llenamos a la mitad o por ahí tal vez un poquito más cuando nos metemos llega hasta arriba bien o llega a cubrir nuestro cuerpo bien y más o menos son 2 litros o 2 de 1 a 2 kilos de sal común la sal común en el agua va a ser que la sal no va a entrar ni cuando la sal ingresa al agua en el disolvente universal que es el agua se separa en cloro y en sodio como ya sabemos es cloro sodio y bueno queda el sodio y el cloro por un lado entonces esto va a ser que el sodio va a empezar a no va a ingresar por nuestra piel pero si va a ejercer un efecto de magnetismo en el que va a atraer hacia el exterior por nuestros poros toda la contaminación que tengamos en nuestro cuerpo toda la contaminación que tengamos recorriendo nuestro cuerpo esto va a limpiar nuestra sangre en ese momento que estemos más o menos de 20 minutos media hora ya con eso puede alcanzar bastante bien y lo recomendamos la recomendación es hacerlo una vez por semana al menos esto es muy recomendable para la gente que ya tiene avanzada edad y que tiene bueno problemas pueden tener problemas en lo que es en los riñones en diferentes órganos que trabajan para limpiar y purificar la sangre al estar continuamente intoxicando nuestro cuerpo con los alimentos y con diferentes cosas se sobrecargan los riñones se sobrecargan las otras partes de nuestro cuerpo entonces al nosotros limpiar y purificar la sangre es una especie de renuevo de la sangre y de los tejidos porque esto también va a sacar entre los tejidos musculares va a ir sacando todos los excesos de los tóxicos que podamos tener en nuestro cuerpo y nos va a liberar y nos va a limpiar bastante por ello es que se llama diálisis la diálisis es es un procedimiento médico que se utiliza para en el que se saca se va sacando la sangre de nuestro cuerpo y va pasando por un filtro y se limpia la sangre y después la vuelven a ingresar al cuerpo este es un procedimiento costoso y bueno que además no cualquiera puede acceder a este tipo de tratamiento y lo recomiendan para gente que está en ciertas situaciones lo recomiendan hacer estas diálisis deben hacerla bueno nosotros con esto vamos a poder hacerlo una vez por semana con sal de 1 a 2 kilos de sal en 50 litros de agua y vamos a tener una diálisis natural en la que se van a limpiar nuestros átomos también es recomendable acompañar este momento de baño de inmersión lo acompañamos con puede ser un ayuno un medio ayuno quizá no comer durante esa mañana si lo haces a la mañana o cercano al mediodía cenar bien livianito y a la mañana desayunar con un té de algo que sea para purificar la sangre tipo puede ser una manzanilla o hay otros té que voy a averiguar ahí te voy a dejar te puedo dejar el link o bueno es fácil algunos té que nos desintoxiquen también podemos acompañarlo con hormuz desayunar con un jugo de limón con hormuz también nos va a ayudar a que sea mucho más eficiente porque al acelerar nuestra conductividad va a hacer que más se pueda se vaya desintoxicando nuestro cuerpo así que al desintoxicar las células con esta diálisis también vamos a estar incrementando los niveles de energía porque nuestros riñones y nuestro hígado van a trabajar más relajados van a estar más tranquilos y de esta forma van a trabajar mejor todo nuestro cuerpo y van a poder seguir sintetizando y seguir procesando los tóxicos que inevitablemente consumimos tanto en el agua como en los alimentos adulterados por la industria que tenemos hoy en día así que bueno estos tres por ahora te dejo con estos tres ingredientes que podemos agregar a nuestra vida para hacerla mejor para poder tener una mejor salud y una mejor vida y bueno también que te cabe recordar que en la antigüedad usaban si vos no tenés una bañera en el caso de no tener una bañera lo podés hacer en una pileta conseguirte una pileta como la que usan los niños para bañarse una pileta chiquita y la ponés si vivís en un departamento la ponés en algún lugar de tu departamento y la llenás no pasa nada también puede ser si no si vivís en un lugar que tenés un terreno con un patio podés hacer un pozo en la tierra y ponerle un nylon y de esta forma tenés un estanque pileta y podés hacer perfectamente una bañera en tu patio es recomendable hacerlo con agua tibia ya que el agua tibia abre los poros y de esta forma tiene mayor efecto aunque abra los poros no es que va a ingresar la sal por los poros sino que va a extraer todos los tóxicos de la sal va a quedar por afuera de la barrera de nuestra piel y va a estar sacando todos los poros hacia el exterior porque cabe recordar que en el proceso de intoxicación de que por lo general luego cuando estas estas toxinas se incrementan vamos a ver que en los tratamientos para contrarrestar los efectos del cáncer como vemos una de las cosas que se les dice a la gente que tiene esta enfermedad del cáncer por dar un ejemplo es que reduzcan la sal y por qué es esto porque las células cancerógenas las células tóxicas se alimentan de la sal entonces al nosotros estar metiéndole sal al cuerpo estamos alimentando la sal porque la sal tiene un pH que le sirve a las células tóxicas y esta célula tóxica se va a estar alimentando entonces una de las cosas por las cuales le aconsejan a la gente reducir por lo general en todos los tipos de enfermedades reducir el consumo de sal es justamente por esto porque incrementa los tóxicos en nuestro cuerpo ya que alimenta las células tóxicas que luego se van a ir amontonando y va a ir generando lo que luego conocemos como el cáncer así que como la sal es un alimento para las células tóxicas al nosotros meternos en un baño de inversión de sal con agua salina con agua salada las células las células tóxicas van a ir hacia el alimento este que es la sal y de esta forma van a salir en la antigüedad los romanos utilizaban estos baños y eran baños comunitarios eso quiere decir que la gente iba y se bañaba una y se bañaba otra y se bañaba otra y se bañaba otra y así pasaron los años y la gente se bañaba en la misma agua eran aguas termales que se iban relativamente renovando pero y la gente se mantenía muy sana igual se bañaban todos en la misma agua y la gente se mantenía muy sana luego cuando vino el modernismo que empezaron a ver en las casas empezaron a ver agua que corría por tuberías y empezaron a ver agua en los baños en las casas ya se empezó a utilizar las bañeras en la casa y se fue perdiendo a lo largo del tiempo esta técnica del baño y los baños de inmersión en agua salina que sería el agua termal lo que vamos a tener prácticamente es agua salada vamos a tener prácticamente en estas aguas termales y bueno esto se fue perdiendo con el modernismo pero bueno es hoy un buen momento de recuperar esta técnica también para los que ya han visto mis otros videos de tecnología en este baño de inmersión vamos a poder involucrar plasma líquido podemos hacer plasma líquido de CO2 o del que nuestra preferencia y ponerle medio litro un litro también podemos usar sólidos digamos podemos utilizar plasma GANS y también poder combinar esta técnica de poner plasma líquido en la bañera y tomar nosotros plasma líquido esto también va a ayudarnos a incrementar los niveles de energía y a incrementar la capacidad en la que nuestras células y nuestra sangre va a estar purificada va a estar limpia y va a estar perfecta y que cada vez más sana y que así vamos a poder sanar nuestro ADN y que cada vez podamos estar más sanos y más mejor y bueno más perfectos como como Dios manda y como Dios nos quiere así que bueno estas técnicas nos van a ayudar a incrementar los niveles de energía y bueno como te digo si vivís en un lugar y lo podés hacer también en un lugar afuera lo podés hacer en un lugar afuera lo podés inclusive si tenés un lugar en un patio lo podés hacer en un lugar afuera en el patio y no tenés si no tenés una bañera en tu casa o no tenés una pileta lo podés hacer como te digo hacer un pozo y poner un nylon y haces un estanque ahí y también le podés poner hacer una cúpula geodésica como las que te he mostrado en los otros videos y ahí podés hacer un techo y podés tener este lugar y también podés invitar a otras personas que por ahí gente mayor gente adulta que no tenga bañera en sus casas para que puedan hacer este tratamiento una vez por semana y no necesitas cambiar el agua si querés cambiarla obvio si querés cambiarla y si tenés para comprar bastante sal la sal sale muy barata se puede conseguir inclusive hay bolsas de sal industrial que la usan para para las cocinas industriales usan bolsas que viene puede ser sal gruesa sal sin purificar sin refinar porque esta sal no es para consumo humano así que no hay ningún problema con eso o si querés también has visto que vienen sales que vienen con aromatizantes con esencia que se yo puedes usar todas esas cosas no hay problema no alteran nada del producto también podemos tener algunas ponerle algunas hierbas medicinales a nuestro baño de inmersión y como te digo te puedes bañar vos y se puede bañar toda tu familia en el mismo agua que no hay ningún problema no es que los tóxicos van a salir y después van a entrar no nuestra piel es una barrera selectiva y aunque el agua esté sucia de hecho se bañan en el barro y la gente se baña en el barro después se pegan una ducha y se limpian y no es que les entra el barro no entra el barro no entran los tóxicos y solamente van a salir y se va a descontaminar nuestro cuerpo se va a descontaminar nuestra vida se van a alivianar nuestros sistemas de purificación de la sangre y de esta forma vamos a tener mucha mejor vida y vamos a poder estar mucho más contentos más felices vamos a poder absorber mejor la energía cósmica la energía del sol y vamos a vivir mucho más así que espero que te guste mucho este video que lo estés haciendo compartilo suscríbete dale me gusta y bueno te invito a que puedas compartir de alguna manera estos conocimientos y que también si podés hacer un lugar donde otros puedan invitar podés invitar a otros a bañarse porque esto es muy importante esto de la diálisis natural para la gente mayor la gente que tiene problemas de diferentes índoles esto es una excelente ayuda para todo tipo de cosas inclusive si estás perfectamente sano esto va a hacer que andes mucho mejor que rindas mucho mejor en el deporte que rindas mucho mejor que pienses mucho mejor ya que si nuestro cuerpo está cada vez más sano más limpio y más purificado todo va a brillar a nuestro alrededor así que muchas gracias por ver que sigas bien hasta luego top Gracias.